José José, soy una profesora extra, bueno es una profesora desde muy niño, es su madre que siempre le ha inculcado la música. Una de las personas muy importantes en mi vida es mi mamá, que ella siempre me anda corrigiendo cada detalle, cada canción. Siempre está conversando con su mamá ya que le hace correcciones sobre sus galas, también le da tic para hacer buenas galas. Te cuento que he escuchado el audio que me has enviado, el ensayo y tienes que seguir reticando, hijito. La forma en la que trabajo con mi mamá pues le mando audios, para cada gala siempre mando un audio emborrador, un audio pre-final se podría decir y un audio final. No condenemos al naufragio lo vivido, te marco el ritmo, por nuestro ayer, por nuestro amor yo te lo pido. Su madre le llama y le corrige muchas cosas y en ciertos momentos escuché que sí le jalaba la oreja porque había algunas equivocaciones. No te olvides las correcciones de las profesoras también que te han hecho, todo eso pues tienes que seguir trabajando, hijito, ya. José José, una de las personas más bendecidas de tener a su papá y a su mamá que son músicos, cantantes y bueno es que están ahí encima de él ayudándole siempre. La familia yo pienso que son las personas que te van a decir las cosas sinceramente y sin pelos en la lengua.